hola buenos días buenos días cómo están mis amigos de youtube por aquí saludándolos hoy que es primero de noviembre domingo noviembre de 2020 estamos empezando el día gente estamos empezando el día es tempranito ahorita por la mañana todavía y vengo a recoger a una personita para mí muy especial mucho muy especial que hace tiempo que ya no lo veo pero ahorita me lo van a prestar entonces voy a presentar así de que si quieres saber quién es no te desconectes enseguida continuamos les mando bendiciones piense y seguimos continuamos recuerda no cambiarle si quieres en tu canal mi canal nuestro canal y seguimos adelante te lo voy a presentar que persona tan especial me van a prestar este dominguito ok bendiciones nos estamos viendo chicos chicas y a disfrutar el mes que venga lleno de unas cosas buenas y demás perdón esto es en mi maquillaje esto que se ve aquí es el maquillaje que está aquí por más de que miren por ese lado no está así pero uno voltea y se marca el maquillaje ok ahora lo puedo decir para que no se marque va a ser esto eso es lo que lo voy a venir haciendo así solamente para que no se me marque los chalecos bueno chicas nos estamos viendo en unos minutos ya está por llegar me dijeron que a la una hay como cambió el color se puso plateado que a la una en punto por aquí me están trayendo no le cambies nos estamos viendo se está nublando se está cambiando el color porque se está oscureciendo bueno nos vemos chicas en un ratito viene llegando aquí viene llegando viene llegando por ahí viene hola hola mi hiju hola qué grande Mi niñote está mi niño, que grande, ¿cómo estás hermoso? ¿Bien? Hola, mi niñote, ¿cómo está? Mi niñote, adiós. Aquí, ¿es mi niñote? Sí, se puso bien grande. Hola, saluda acá. Hola. Él es el niño que estábamos esperando. Bueno, es mi nieto virtual. Mi nieto postizo. Él es el chico que estaba esperando. Y ese es su mami. No sé si no eres, no digas que no. Bueno, chicas, seguimos adelante. Aquí vengo, muchachas, aquí vengo. Voy a comprar. Saben que todo está bien lleno. Y no están dejando pasar por ninguna parte. Pero... Voy a comprar unas de esas de... Unos tortos del chavo del otro. Para comer. Ahorita iba a llevarme a Amy a los burritos, pero... Siempre le gustan mucho a Amy. A mí casi no. No le gusta eso. Y luego llegamos al ejercicio. A las pizzas. Y está una fila bien larga. Está muy larga la fila. Cuando lo voy a dejar, gracias. Entonces... Bueno... Yo voy a... Voy a comprarme eso. Ahí les voy a mostrar lo que voy a comprar. Lo que voy a comprar. Ahí se lo voy a mostrar. Ahí. Ahí. No. Ahí. Ahí. Aquí... . le ponemos florales a las cosas y luego ya vamos bien ok este me limpo el cloro para ponerse el salmín a montar este panecito de morter es que ayer ya vi que compre y no les mostre miren, miren dos pisecitos por 10 pesos, dos pisecitos de pan de muerto para ponerse la mealtar bueno, vamos a montarla aún así quiero caer con circunstancia que hay límite de personas que me hace que están no me gusta llevarlo así wow, wow, wow miren los pisecitos de pan de muerto miren los pisecitos de pan de muerto mirenlas, aquí están estas son las que les digo mirenlas tortas miren lo más que sabrosura vamos a llevarnos una vamos a llevarnos otra que esté bien rellena ahora si vamos a buscar otra cosita ya llevo ya el refresquito y vamos a ver está bien saturadísimo el casillo ese pero aquí también está saturado entonces me parece que para aquí está lo que ando buscando a ver a ver vamos a ver vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí 19 y antes por acá había una estructura 10, abrazos 19, 20 a ver ay no, pues no aquí no perdón por la música ahorita lo voy a tener que poner en budo pero aquí hay música todos los días y todo el día bueno aquí no vamos a ver ya sí ya sí ya sí miren nada más eso lo voy a llevar nada más ¿cuánto compraste siempre? estas son las tortas del Chavo del Ocho están bien buenas están bien ricas ya estamos comiendo aquí en la camioneta aprovechito para todos los que van a comer y pues que Dios les bendiga sus alimentos aquí estamos aprovecho miren 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 chicos chicas qué bonito está aquí este parque miren parece que estamos en un bosque bien bonito y miren aquí vamos a disfrutar esto miren ahora sí vamos a botanear después de que nos comimos la torta del Chavo del Ocho ¿verdad Emi? dile hola él es Emi lo amo es mi nieto postizo postizo no virtual ahorita me equivoqué es postizo pero es mi nieto y lo amo aunque no sea de sangre pero lo amo como si fuera mi verdadero nieto hoy me lo prestaron lo voy a disfrutar toda la tarde y miren estamos tomando esto y un poquito de veneno otra vez de nuevo veneno pero no más de vez en cuando así de que bueno pues continuamos ahorita lo voy a filmar más para allá porque está muy grande este parque chicos chicas miren cómo está bonito y está solo porque acuérdense que no nos permiten pero nos salimos un poquito porque a desaburrernos ok bueno continuamos no le cambien ya saben que este es tu canal mi canal nuestro canal y aquí seguimos ok y aquí seguimos seguimos por allá se fue Emi donde en los jueguitos yo aquí me quedé con esto ahí está el gel el gel que no puede fallar y pues aquí estamos un rato miren nomás que belleza en donde estoy se siente si ustedes vieran que hermoso está aquí y miren que paz dije nomás que paz el carro y van a escuchar esta paz miren escuchen que bello la se con que se le se no álamo pinos pinolejo truenos es hermoso es hermoso, muy hermoso tranquilidad, paz chicos, chicas lo disfruto tanto, tanto bueno los dejo con esta bella imagen y continuamos bella tarde dominguera ya son las 3 y media continuamos que figura ven por ahí a ver que figura ven ahí van a soplar los árboles escuchen que saluda a emi hola dile hola a todos mis amigos de youtube hola a todos mis amigos de youtube el es el caballo saltarín y el es el el oso pu bueno la osa pu la osita pu la osita pu no hace mucho que no pero ya me lo prestaron y aquí estamos en esta tarde de domingo me los voy a comer mira emi está jugando con un caballito miren es un chico muy lindo es mi nieto dale buscarle los dientes al caballo pero pues el caballo no tiene dientes por más que se los trate de ver nomás no ya fuimos al parque nos estuvimos en el parque ahí mucho rato hicimos tiktok verdad emi hicimos tiktok y ahorita pues ya venimos a descansar un poquito en la tarde ahorita un poquito y luego ya más tardecito pues hay que entregárselo a su mamita porque porque se hace noche muy temprano pero pues allá se lo vamos a ir y se lo entregamos a su mamá ya más tarde por ahorita pues aquí está con nosotros emi emi con nosotros vivió casi 3 meses no me lo encargaba ella y cuando estaba ella viviendo con mi hijo y pues emi era pasaba a ser mi nieto porque era hijo de 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 la novia de mi hijo entonces pues nos encariñamos con emi hace 3 años pero ahorita tiene 10 si mi hijo tiene 10 tenía casi 7 tenía 7 y pues hasta ahorita todavía lo amamos lo queremos y él también nos recuerda y y nos lo presta la la chica que es Mónica y nos presta su hijo que viene siendo nuestro nieto y Jessy la pasa muy feliz con nosotros yo también me la paso feliz ven como abre el caballo me come el dedo me come el dedo me come el dedito y aquí estamos estamos descansando mientras llega Diego de su trabajo y aquí esta es una pomada que sepa que es una pomada que se llama mamizan pomada del caballo es para para el caballo es para mamá es un ungüento mamizano de gusto veterinario pero sirve para todo yo la uso para mi espalda para mi hernia discal para mi siática que no me duelen mucho los pies la pierna él es el cerro como el las está escuchando y ellas y ellos están escuchando a ti Emi si ok este es el amigo y este la amiga miren ya consiguió muñecos este monito se lo regalaron a mi hijo su novia su novia que traía que se llama Andalai y este zorrito es el mío el que uso en tiktok siempre es mi zorrito que me acompaña en mis en mis tiktoks y este es un burrito que lo ponemos a la vida porque trae canciones navideñas y canta tiene piojos este pero por ahorita pues es es son para Emi para que él juegue se entretenga se divierta pues porque no hay niños aquí con quien pueda divertirse pero miren él se entretene con los monos de peluche parece que ya llegó Diego si ya llegó Diego a ver si lo conocen a ver si lo reconoces mi hijo esperate a que entre vamos a ver que reacción hace Diego cuando vea a Emi hace para acá mi hijo aquí nada a ver saluda a Emi claro pero que va a hacer nada no quiero saludar por acá por ese lado que tal que rollo como te fue mi hijo Emi jugando con esos monos el Emanuelito es bien grande como lo ves igualito miren está jugando que huevo que huevo que huevo a ver cuando si creste déjale claro que crecí claro que crecí pues aquí seguimos chicas bueno ahí seguimos ahí continuamos bueno pues hasta aquí llegó este domingo primero de noviembre nos estamos viendo pues ya es noche ya se acabó nos vemos nos lo bendiga cuídense a todos y por aquí nos estamos viendo primeramente Dios más delante gracias por ver hasta mañana bye besos los quiero los amo los adoro bye a todos cuídense bendiciones